Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu Philly Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo te hice martillo y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le brinco el pozo como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes Cabrón me tienta como con la boca Me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciéndole tener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba Pose en cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo a pegarlo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos, dale a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso a lucía Mete un blow, yo me entra con dos días Se trepó y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel Elgenero.com El negrito Paró Yo traté de manejarme Pero tú no cooperas Tú no cooperas Con eso que tú haces Sube mi bellaquera Mi bellaquera De noche te da Ganas de verme más Pa' chingarme ver fumar A la una te rapto Y a la tuyo te parto Tras de la mañana Un chingando borracho Tú te pones más diabla Cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy A la una te rapto Y a la tuyo te parto Tras de la mañana Un chingando borracho Tú te pones más diabla Cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy Tú te pones bien borracha Pa' que yo te parta Me lo reza Pa' que yo me vaya en alta Es bellaquita y lo resalta De medallos con el culo De Santa Marta Dírame No escuche lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ella quiere Y solo dírame Los diamantes todos son tuyos Que tengo mil mujeres Y tú lo sabes Por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado Ya te olvidaste Vivimos y lo borraste Mintió y tú lo botaste El viernes siendo la chaquera Y tú piqué que superaste Eh, 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 eh A la una te rapto Y a la tajo te parto Tras de la mañana Un chingando borracho Tú te pones mateola cuando te pongo en cuatro, aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la dos yo te parto, tres de la mañana voy chingando borracho Tú te pones mateola cuando te pongo en cuatro, aquí estoy, pa' ti estoy El amor no existe, bebé, te lo dije caso no me hiciste, tú te envolviste y tu corazón me lo expusiste, bebé Dice mi mamá nunca te fuiste, me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces pa' que me mentiste y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú misma te cuida de to' lo que antes porque has sufrido cuando nunca lo merecí, bebé Mami, vente a dormir conmigo, hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos Y ahorita con carita de angelito, baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos pero se siente bien rico Cuando yo te aprieto la narquita y te fornico Lo hicimos en el jacuzzi y la pasamos chido Está rica mi amor, a ti nadie te quita el brillo Ozuna, reba hasta la multa, baby Anuel, Anuel, Criquedai, Davi Music Oh, 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 oh Se pone unos puertos pa' que todo el mundo la vea No la celo ni la amo, me llamé y me bellaqué En el culo flop en el O.P. me la llevé Por pentina y la llevaba en chupo a las tres Y con tequila de esa carta Huele bien rico, pero ella se lo disfruto Aquí en la pa' interior Así que tú te vengas, tú estás besando Así que le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me bebe loco, se chupa, pop, pop, pop Se mueve y suena Pa' tu novio una pistola que se plop, plop, plop Ella dice yo le doy mi lalipop Pa' que ella le dé chupo, pop, pop Se mueve y suena Pa' tu novio una pistola que se plop, 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 plop Yo se lo metí, biche Ya hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Ya hay tanto bicho mierda que hasta la embiche Yo quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Como lo domina y ella me pone mal Concentra como que se va a bloderar Por lo otro demonio con la cara se ni sienta Le mollido fuego, acético, pa' ver que inventa Me gusta porque llego a los cuarenta Y es mayor que yo le da chupo a mi lalipop con una menta Y no le veo bien bellaca En el estudio cuando grabo me lo saca Y le da chupo Y me pide grito que le meta con el pop, pop Después se la veo como si esto fuera un choc De todas las baby ella va, después te quiero, le es mi top Y tú pensame en mí y te empiezo a mover No cierro en los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Solo la bellaquera tengo que al nivel Dale bien aquí que te quiero ver Con tus cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Le tengo moja y te lo pa' ti chanel Quiero duches yo le doy mi lalipop, pa' 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 Si me vuelves loco su chu pa' 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 Si me voy a llavar y suena Pa' tu no hay una pistola que se bla 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 Pa' tu no hay una pistola que se bla 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 Pa' la mama ba bla 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 Anda Lee bla 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 Te pones contra la pared, la falda se levanta, te pones cara de chata. Es una abusadora, cara de perra que a mí me enamora. Te fuiste y así me dejaste el cora. Te digo goodbye, muy toriado, pa' ti ya no hay. Chupamela como si esto fuera un boom boom boom. Se explota en tu boca, explota como un bujado. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Y ella no tira pulle y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli hue puta se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar. Ni tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimos en polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar. En pescoción la voy a formar. El desafío mi tuyo es personal. Maluma baby 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 baby. El verdadero dime. Ozuna. Dímelo Daredez. Maluma. Ozuna. This is the fucking remix. Daredez. La verdadera vuelta oíste baby. El genis. Stop that check. Te, 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 te. Maluma. Columbia Perri. Dual entertain. Latino band music. Basic. Das combination is the one million combination in the world. No fuck it. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué No quieren darte la oportunidad Así es que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Ya sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Dale, métele, solo por capricho Sumétele, motivate, agárralo con tu mano Y veré que es algo sano Dale palante y pa' atrás Y súbete en el palo, ven, lúcete No me hagas verte del tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y prendemos en llamas, juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Y el Lucifer, por dentro te lo voy a esconder Real G, Fela y tatuado en mi piel Fumando puré, chingando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer, este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío, el percoceo te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola una 23 Me puse la infrarre porque tengo todas delante sangre, la fre Yo soy un demonio, por dentro de tu cuerpo tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hace mola cabrona, se inova al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés Voy para y cobraba mil, después cobre dos mil pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco, bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Yeezy más duro y yo que soy un bellaco, lambaro toda de crema y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour, fumando la peli y los Towers Tengo la guía directa, me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha mandándome fotos de escudo y el trigo Ay ma' tú dices, conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima, toda la noche pa' estar Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca A-a-a Austin Lamorash Alkan el pa' Ozuna baby De la Yeezy HOME ANUEL T-Dicelo Luyana Mambo Kings Mambo Kings, Trap Kings, de la Jay-Z home El Creador, esta pendeja Voy a caer la madre del diablo Ando con los míos Los Reyes con los Dioses, oíste Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati BF Ahora dime Spiff Real hasta la muerte OMG Cowboy